Eso es verdad, cuando todo muerto, siento que lo que hago me está tan mal Me da lo mejor, el mercado real, y siento que no debería pasar Me da lo mejor, lo que siento es verdad Vos nací como Monty, nunca más lo viento aquí, ahora vivimos el shopping No pensamos ni un niño, ya en el estilo del Joker Ayer tiene algo en el broker, hacemos más plata que un broker Ayer tiene algo en el broker, y dicen que lo que hago me está tan mal Me da lo mejor, el mercado real, y siento que no debería pasar Me da lo mejor, lo que siento es verdad La, 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 la... Ya aquí voy a dejar todos los �anos al�를 para verte, para verte Siento que nosotros estamos conectados, rebrero, a confeder, a confeder Hay algo que me quito enganchado y no sin hacer Muy fuerte, muy fuerte Si lo tienes, yo gritamos con el calor Me quedé a todo el que yo y a todo Se lo va a dar a tu moce de fin Voy a dejar que lo salga bien la fin Su corazón es una esquina Dice, siéntate, te llaman a mí Pero, en lo mismo, tiene un lleno de sol Y yo sé cómo llenar de nuevo Quisiera volver a cuando te conocí Si yo tomo alcohol, sé por qué nunca voy a estar tan mal Me da lo mejor, he quitado lo real Y siento que no voy a venir a pasar Me da lo mejor, lo que siento es verdad Ya ni voy a dejar todo lo demás para el juego Para ver, pero, para ver Baja, ¡no puedo dejar de no ir a pasar de nada! Me da lo mejor, lo que puedo dejar de nada! ¡Hugo iré a la gente y me deja estar con la fe Lo que siento es verdad No voy a dejar de nada de acuerdo Me da lo mejor, lo que siento es verdad ¡He do you know, me da lo mejor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!